En la provincia de Espaillat-Moca se dieron dos colmados, dos, uno que le encontraron bebidas adulteradas y otro por la gran cantidad de personas que había en ese colmadón y los dos fueron clausurados. Ahora las imágenes con relación a este cierre de colmado en la provincia de Espaillat-Moca. Nuestro corresponsal, Willy Reyes, trae las imágenes. Veamos. La policía nacional, cuando venga no encuentre personas, no puede haber personas después del cierre. Debe de cerrar usted sus bienes. Sí, aquí está. Sí, aquí está. No puedo esperar... Una de las fotos. Había de las fotos. ¿Dónde está? Conduce. ¿Dónde está? No, 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 no. No, 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 no. ¿El cierre de todo el negocio? ¿A qué se debe aquí en Los Rodrigues? El primero por escándalo a la vía pública después del toque de queda porque tenemos informaciones y videos y este por haber encontrado una bebida desconocida que será procesada y mandada a Salud Pública para investigación. ¿Van a cerrar más colmados aquí en la provincia? Estamos en un operativo ahora mismo. ¿Qué nombre es suyo? Paudo Batista Siri, coordinador provincial de Escobar. Una banca en el populoso barrio.